Vamos a hablar de estas flores preciosas, miren qué mesa más bonita nos ha traído Laura, porque son flores pero de las que se comen. Todas. Todas las que tenemos aquí. Ahí tenemos las frescas, hay como unas 50 especies, un montón de variedades. Tenemos 50 especies en inoflagos, las producimos aquí en Zaragoza, y bueno, cada una tiene un sabor diferente. ¿Quieres probar alguna? Venga, oye, sé que esa que hay ahí moradita, sabe a ajo, igual no es la mejor, ¿no?, para probar a estas horas de la tarde. Hombre, si la acompañamos con un gazpacho o con un salmorejo, sí, pero así sola un poco... Pero así a palo seco vamos a probar, ¿eh? Te voy a dar una que sabe a limón. Esta es una flor de begoña. O sea, que estas flores cuando nos las sirven en los restaurantes no solo son para adornar, es que también tienen aroma, también tienen sabor. Hombre, se supone que... La voy a probar, ¿eh? Esa es, ya verás, crujiente y muy ácida. ¿Sabe a limón? A lima. A lima, sí, es verdad, a lima, es verdad. ¿Y te gustaría probar otra? Esta es una salvia. Esta, ¿dónde la podemos utilizar? Pues yo la pondría con un queso de huesca y con una garnacha, con un vino garnacha. Dulce, dulce y aromática. Pues cada una a un sabor diferente. Oye, y luego tenemos aquí una tetera porque tenemos las flores. Las hemos puesto con agua hirviendo y ahora vamos a hacer magia. Sí, bueno, pues las flores deshidratadas las hemos infusionado y cuando las infusionamos durante, han estado como 10 minutos, cogen un color verde oscuro. Y esto simplemente es zumo de limón, lo hemos exprimido hace un minuto. ¡Ay! Y nos queda un rosa fucsia. Es maravilloso. Y este es limón deshidratado. Y entonces nos sale un color morado. Sí. ¿Y esto a qué se debe? Pues a los polifenoles. Tienen un montón de propiedades saludables que son buenísimas para la salud y que cambian de color según el pH. ¡Qué bonito! Oye, cuando llegan a tu casa y les sirves unas infusiones así, la gente se tiene que quedar con la boca abierta, ¿no? Hombre, claro. Menuda envidia, pero es que miren también estas piruletas que tenemos aquí, porque esto es bonito de lo bonito de verdad. Estas, a ver si las podemos enseñar bien para que las vean desde casa, tienen esas flores ahí integradas. Y esto también es una idea, una idea de aquí, de Aragón, una idea tragozana en este caso. Ha salido hace nada, hace tres meses. ¿Te acuerdas cuando de pequeña metíamos las flores entre los libros y las prensábamos? Bueno, pues esas piruletas llevan flores prensadas. ¡Qué preciosidad! O sea, hablamos de esas flores de las que estábamos viendo y aquí tenemos otras que tienen pinta de ser más dulces. Más caramelos. Esto lo pueden tomar los diabéticos, las piruletas, porque tienen isomal, pero esas no. O sea, ya tienen azúcar y están bañadas con clara de huevo y azúcar, una por una. Y son verdaderas joyas. Lo que hemos hecho es pasar de un producto muy perecedero, que tarda 5, 6, 7 días, a un año de caducidad. Fíjate, o sea, que habéis aprovechado ahora también con la pandemia, tuvisteis muchos toques, que decimos no, sobrante de flor. Y nos hemos reinventado. Qué bien, qué bien, qué bien. Una manera de darle la vuelta, porque claro, esas a los 10 días caducan aproximadamente, nos duran poquito, ¿verdad? Aunque los guardemos en la nevera, pero sin embargo estas las podemos tener en casa por un año. ¿Quieres probar alguna? Venga, ¿cuál me aconsejas? El pensamiento sabe a violeta, la menta a chocolate sabe como los after 8 y los pétalos de rosa como están bañados con rosa y fresa. Oye, qué bonito también como regalo. Mira estas cajas de corazones para dárselas a tu amor. ¿A quién se las regalarías tú? Hombre, pues a mi hostia. Ahí lo tenemos. Venga, pues yo voy a probar estos pétalos de rosas.